... Invito a los señores diputados y señoras diputadas a tomar asiento para poder dar comienzo a la sesión preparatoria. Gracias. 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 Permítanse tomar asiento los señores diputados, así damos comienzo a la sesión preparatoria, por favor. Gracias. 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 Señores diputados, conforme a lo establecido por el artículo primero del reglamento de la Honorable Cámara, la Presidencia ha convocado a los señores legisladores a los efectos dispuestos dispuestos por el citado artículos y concordantes con ese cuerpo legal. Se encuentran presentes 165 señores diputados ocupando sus bancas. Corresponde que, de acuerdo al artículo segundo del reglamento, se invita en primer término a ocupar la presidencia a la señora diputada de la Nación, doña Mirta Ameliana Pastoriza, en su condición de diputada de mayor edad, hasta la designación del presidente provisional del cuerpo. Señora diputada... Sí. Gracias. 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 Buenos días, señoras y señores diputados. Con la presencia de 198 señores diputados, queda abierta la sesión. Invito a la señora diputada nacional por el Distrito de Río Negro, doña María Emilia Soria, y al señor diputado nacional por el Distrito de Mendoza, don Federico Raúl Samer Bide, a usar la bandera nacional. Gracias. 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 Señores diputadas y diputados, de acuerdo con las disposiciones reglamentarias, corresponde pasar a la elección del presidente provisional. Tiene la palabra el señor diputado Negri. Sí, señora presidenta, a los efectos de solicitar que esta cámara autorice que continúe usted ejerciendo provisoriamente la presidencia hasta concluir la elección del presidente. Se ha de asentimiento, del presidente. Se ha de asentimiento se procederá conforme a lo propuesto por el diputado Negri. Muchas gracias. Gracias, señor diputado. Gracias a la Asamblea. Señores diputados, según el artículo 2 del reglamento, corresponde elegir a pluralidad de votos las autoridades de la Honorable Cámara, Presidente, Vicepresidente I, Vicepresidente II y Vicepresidente III, en todo de acuerdo con lo establecido por el artículo 190 del reglamento. Tiene la palabra el señor Diputado Negri. Hola, Honorable Cámara. En primer lugar, una cuestión de forma. Quiero proponer, valga la redundancia, que las nominaciones que se hagan para los distintos cargos, ya sea la Presidencia, la Viceprimera, la Segunda y la Tercera, la vayamos haciendo, formulándola al acuerdo a los bloques que corresponden para que después, finalmente, ¿no es cierto?, la votemos a todas en forma conjunta. En nombre del interbloque, cambiemos, señora Presidenta. Tengo la responsabilidad y en términos personales también, el honor, el gusto, y lo hago con sentido de la profundidad de mis palabras, de proponer por cuarta vez como Presidente de la Honorable Cámara al colega, amigo, diputado Emilio Monzó. No es el resultado solamente de una cuestión de respeto matemático a la condición de reconocerle al gobierno el número suficiente para poner el Presidente. En este caso, en particular, la figura de Emilio Monzó sintetiza las condiciones básicas necesarias e indispensables para ejercer la complejidad de una Cámara a donde nosotros, como oficialismo, no tenemos mayoría. Y a donde en estos cuatro años, obviamente, con discusiones, con acuerdos, con desacuerdos, a veces con mayor o menor intensidad, y de acuerdo a lo que nos ha posibilitado el reglamento, hemos podido sesionar y hemos sacado sin número cantidad de leyes. He leído hace unos días en algún periódico que este ha sido el año de mayor baja de producción legislativa. Pero faltan computarlas del día de hoy, y seguramente puede estar así. Nadie puede desconocer también que en los años de procesos electorales o preelectorales y con complicaciones, eso repercute en el ámbito del Parlamento. Pero la presidencia de la Cámara no es solamente conducir los debates, tener paciencia, tener temperamento, obviamente controlar la temperatura de la sangre y tener una visión plural de todos los bloques que integran el cuerpo. Conducir la Cámara también en estos cuatro años ha significado. En lo que de cara a la sociedad tal vez no sea reconocido, lo que no evita que no llevemos los adelante igual y Monzol lo ha hecho muy bien. Un proceso de transparencia y comunicación hacia la sociedad de lo que pasa acá adentro. En esta Cámara no hay nada oculto, están las luces encendidas y están todas las páginas web para que cualquier ciudadano pueda saber de la vida, del trabajo y de la intensidad de la participación de cualquier colega de cualquier bloque. Quiero también decir que ha sido de grata satisfacción y comodidad para los legisladores lo que se ha hecho desde la Secretaría Parlamentaria y Administrativa en términos de facilitar comunicación, en términos de facilitar ingresar a todos los ámbitos para tener la información adecuada, situaciones complejas a donde la dinámica de la política a veces lleva a que en pocos minutos tengamos que resolver situaciones que requerirían mucho más tiempo. Es decir que en la persona de Emilio Monzol se sintetiza las condiciones humanas, personales, la conducción plural de un recinto a donde al bloque al que pertenece en minoría y conciliar que haya número, cesión y leyes, no es fácil. Y además como si fuese poco, tolerar la pasión que todos le ponemos y que obviamente distingue a la política de otras actividades. Quiero también en la persona de él pedir disculpas a través de su presidencia en términos de agravios personales que puedan haber existido o no, y de la presidencia nunca existieron. Es más, tuvo el temple suficiente para no reaccionar frente a alguno que pudo haber recibido. Y eso es una característica que un presidente de un cuerpo plural debe tenerlo presente también. Así que, señora Presidenta, queridos colegas, no estamos forzando una propuesta, estamos compartiendo una propuesta que es el resultado de una labor plural que, por supuesto, siempre, siempre puede mejorarse de cara a la cercanía de la sociedad. Se abrieron las puertas, hay cultura, nadie tiene dueños sobre los espacios de la Cámara y eso creo que es un valor importante. Transparencia, luces encendidas de cara a la sociedad sin nada que esconder y garantizar una visión plural, nos da la tranquilidad a todos y a mí como presidente del interbloque, de que aunque a veces tengamos alguna rabieta porque nos ponen igualdad de condiciones a todos, hace lo que corresponde. Así que propongo a Emilio Monzó por el cuarto período como presidente de la Cámara. Nada más, presidente. Tiene la palabra el señor diputado Agustín Rossi. Gracias, señora Presidenta. Nosotros vamos a acompañar la propuesta del señor presidente del bloque oficialista que ha abundado en elogios y también en una interesante descripción sobre lo que significó este año parlamentario que termina. Y sin duda que cuando uno hace una reflexión sobre el año parlamentario, la figura del presidente de la Cámara es imposible de descindir de los resultados parlamentarios. Independientemente de que no es solamente el presidente de la Cámara, somos todos los diputados los que tenemos las responsabilidades, pero mi reflexión en este caso no va dicha solamente al presidente de la Cámara como presidente de esta institución, sino también como líder o como uno de los líderes del bloque oficialista. La verdad que hemos tenido un año parlamentario deficitario. Quizás desde que recuperamos la democracia ha sido el año con menor cantidad de sesiones y menor cantidad de leyes. Y la responsabilidad de que esto funcione es del oficialismo, el oficialismo es el que tiene mayores posibilidades de construir las mayorías, de construir el quórum, de construir consensos para que la sesión funcione. El año que viene además es un año electoral, como todos lo han dicho. Y si la verdad que si sigue la tendencia que tenemos este año, o la tendencia histórica de esta Cámara, que los años electorales son años de menor producción parlamentaria, vamos a estar en un escenario que prácticamente si seguimos la misma tendencia de la producción parlamentaria el año que viene va a ser muy exigua, muy mínima. Y yo creo que eso le hace mal a la Cámara, le hace mal a la política, le hace mal a las instituciones, sobre todo le hace mal a la política. Yo no me escondo, digamos, si bien describo claramente, y así la asumí cuando era presidente del bloque oficialista, de las responsabilidades que uno tiene como oficialismo. Pero no escondo que ese juzgamiento de la sociedad es para el conjunto de la dirigencia política y en este caso para el conjunto de la Cámara de Diputados. Así que lo dije el año pasado, lo vuelvo a repetir ahora, abono, deseo, propicio, estamos predispuestos a construir sesiones ordinarias durante el año que viene. Y convoco al presidente que haga todos los esfuerzos para que esto sea así. Porque la realidad es que si no construimos sesiones ordinarias, si creemos que solamente lo que hay que hacer la funcionaria de la Cámara en función de los proyectos que sean de interés del oficialismo o del Poder Ejecutivo, es muy difícil que el año que viene tengamos una actividad parlamentaria que llegue mínimamente a una cuestión razonable de actividad parlamentaria en un año electoral. Por otra parte, también quiero no ser mezquino, sino por lo contrario, reconocer las cualidades políticas y personales del presidente de la Cámara y sus intentos siempre de que esta institución, de que este Congreso funcione de la mejor manera posible, su trato amable con los dirigentes y con los bloques opositores, sin dejar nunca de su pertenencia como miembro del bloque oficialista. Nosotros eso lo valoramos y me parece que lo valora la totalidad de la Cámara porque por algo va a ser reelecto por cuarta vez consecutiva. Le deseamos al presidente que tenga una buena presidencia durante el año que viene, lo convocamos a que haga, y también al bloque oficialista, a que haga todos los esfuerzos para que el año que viene tengamos un mejor año parlamentario del año que tuvimos actualmente. Así que vamos a votar por el diputado Emilio Monzó por un periodo más como presidente de la Cámara. Gracias, señora Presidenta. Gracias, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Pablo Cossiner. Gracias, señora Presidenta. Bueno, no quiero ser reiterativo. Desde el interbloque Argentina Federal, en su momento ya hemos expresado los fundamentos por los cuales nosotros acompañábamos la designación o la propuesta del diputado Emilio Monzó como presidente de esta Cámara. Ahora, hay casos en donde las distintas ubicaciones coyunturales de las identidades partidarias no cambian las esencias de las personas o los valores de las personas. En otro caso, sí, que se van cambiando esos valores de acuerdo a esa coyuntura o a esas circunstancias. Creo que el caso del diputado Emilio Monzó es de esos que las esencias de las personas nos cambian de acuerdo a lo que coyunturalmente se plantea con una posición política partidaria. Creo que a lo largo de su vida política, quienes lo conocemos sabemos de sus valores y de su esencia y de su pensamiento político que independientemente de donde lo ubique hoy en una coyuntura partidaria no han cambiado y estamos seguros que sigue pensando exactamente lo mismo y creo que eso es lo que nos permite a nosotros tender puentes de diálogo permanente. Lo digo sinceramente y lo he planteado alguna vez, creo que si el Gobierno Nacional a veces hubiese escuchado un poco más al diputado Monzó, muchas cosas se podrían haber solucionado. Espero no generarle algún inconveniente, pero en este marco de sinceramiento lo hemos dicho y lo volvemos a reiterar porque han sido canales importantes en momentos difíciles y en momentos que había que tomar decisiones y había que tomar y resolver problemas. Cuando uno gobierna en minoría de eso se trata y creo que en muchas oportunidades ha sido una herramienta muy importante para poder dialogar, más allá que después de ese diálogo si te ponen eso o no te pones de acuerdo, pero creo que el hecho de siempre priorizar la posibilidad de dialogar es lo importante y ahí es donde nosotros destacamos ese aporte que el diputado Monzó como Presidente de la Cámara viene haciendo y ha hecho y estoy seguro que desde el lugar donde él decida seguir adelante su carrera política lo va a seguir haciendo y lo vamos a seguir valorando. Así que estas son las razones por las cuales nosotros entendemos que es muy importante la prosecución de la presidencia del diputado Monzó, independientemente de las cuestiones que tienen que ver con el funcionamiento de la Cámara, de obviamente lo que aquí se ha dicho que creo que también es responsabilidad de todos. Así que nosotros desde este interbloque vamos a acompañar la moción, no solamente porque le corresponda emocionarlo a la mayoría, sino que en este caso puntualmente coincidimos en cuanto a las características de las personas que el bloque de la mayoría está proponiendo. Muchísimas gracias. Gracias señor diputado. Gracias. Viene la palabra la señora diputada Graciela Camaño. Gracias señora Presidente. Uno en esta Cámara todos los días aprende algo, si tiene la capacidad obviamente de tener los sentidos, el alma, el corazón, lo que uno es y el compromiso político que tiene para prestar atención. En el año 2009 yo aprendí de la boca de la diputada Carrió, que por cierto está ausente, que debíamos respetar al candidato del oficialismo. Nosotros veníamos de ganar la mayoría parlamentaria, el oficialismo en ese momento era el Frente para la victoria. Y podíamos reunir un número como para tener la presidencia de la Cámara. Y la decisión, como buena política media tiburona que soy, no la entendía, fue que el oficialismo tuviera el presidente de la Cámara. Así que solo decirle al oficialismo que bienvenido sea, que a pesar de los rumores hayan decidido por un hombre, que yo voy a votar por las rabietas de Mario Negri y las rabietas de Lisa Carrió. Porque en realidad esas rabietas del oficialismo es lo que hace que el diputado Emilio Monzó tenga las cualidades que se necesitan para sentarse allí y atendernos a todos. Y tener, cuando se sienta allí, la prestancia de quien debe observar objetivamente la sesión y tratar de que todos los que estamos aquí, que representamos al pueblo, aún en el bloque más minoritario que tenga esta Cámara, tenga la posibilidad de expresarse por aquellos votos que traen su mochila. Más allá, obviamente, de las cualidades personales que de alguna manera las ha descripto el diputado Kossiner y que a nosotros nos permiten tener una cercanía porque a pesar de que estamos en la era de la muerte de las ideologías y de que por ahí al discurso oficial se le escapa esta idea de que el peronismo es responsable de todos los males de la Argentina, a mí personalmente me reivindican muchos conspicuos miembros del oficialismo que desde lo ideológico se han formado en la doctrina nacional justicialista, que tiene como eje central al hombre. Y creo que estas son las cuestiones que nos acercan, con algunas que por supuesto nos alejan. Pero yo hoy, como además el diputado ha dicho que es su último periodo, no sé si lo vas a cumplir Emilio, yo voy a cumplir el mío, no voy a cargar las tintas en él porque objetivamente si la Cámara no funciona con un handicap de rendimiento mejor es porque todos no nos ponemos las pilas, todos sabemos que el reglamento nos permite funcionar, todos lo sabemos. Así que bueno, pongámonos las pilas. Quizás, queridos colegas de la oposición, tomándonos el compromiso de hacer una sesión especial todas las semanas, en algún momento el oficialismo baje a la sesión. Así que señor Presidente, señora Presidente, discúlpeme, nuestro bloque va a acompañar lo que ha decidido y a festejar lo que ha decidido el oficialismo de nominar para la presidencia por este nuevo periodo que se inicia en marzo del año que viene al diputado Emilio Monzó. Gracias, señora diputada. Tiene la palabra el señor diputado Felipe Solá. Gracias, señora Presidenta. Normalmente en esta sesión y en circunstancias de hablar de aquellos que son propuestos legítimamente en función de la dimensión de sus bloques para todos los cargos, todos somos respetuosos. Normalmente también, y más si lo sentimos, como es en este caso, tendemos a resaltar las cualidades de a quienes se proponen, y en este caso al Presidente de la Cámara, nada menos. El Presidente de la Cámara, el que queremos votar, sabe de qué se trata. El Presidente de la Cámara es un hombre de enorme vocación política, de sólida vocación política, no tiene otra vocación. Nosotros creemos que además es un presidente que siempre está y que administra bien, que no es poco lo segundo. El Presidente de la Cámara tiene nuestra confianza, aún en los casos en que estamos en profundo desacuerdo, con lo mismo que él hace, sigue teniendo nuestra confianza como hombre político y también como persona. Y eso lo sabe él y no estoy diciéndole nada nuevo a la Cámara, ni a mi interbloque, ni a ninguno de los presidentes que han hablado. Pero sí es bueno saber y recalcar, porque es el momento, no sólo de elogiar y decir lo que sentimos de corazón sobre Emilio Monzó, sino también recalcar los problemas que hemos tenido. Recién, y lo digo con cordialidad, el diputado Neyri decía, hay años preelectorales y años electorales. En ese sentido, da la impresión de que si un año es preelectoral, laburamos poco, y si un año es electoral, también laburamos poco. Entonces al año siguiente, que es preelectoral, volvemos a laburar poco y no cierra. Esta Cámara hizo 15 sesiones este año, señora Presidente. Una sesión de apertura, 4 sesiones informativas del Jefe de Gabinete de Ministros, 4 sesiones en minoría, llamadas por la oposición, que no se pudieron concretar, por no tener quórum, y 6 sesiones, de las cuales 2 solamente fueron ordinarias, una para tratar un mega DNU, el número 27, y la otra para tratar la despenalización de la interrupción del embarazo, del aborto. 2 ordinarias y 4 especiales de las 6 sesiones. Es muy poco. Está claro que se buscó que el Congreso, el Gobierno buscó que el Congreso no funcionara. ¿Qué pensamos nosotros? Pensamos que el Presidente de la Cámara sabe perfectamente eso y no está de acuerdo con eso. Intuimos que no está de acuerdo con eso, también intuimos que muchos diputados y diputados del oficialismo no están de acuerdo con eso, pero así son las cosas. Quiero decir también que en el día de hoy, y aparentemente también mañana, yo no estoy seguro si se ha convocado para mañana o no, supongo que sí, hay unas 40 leyes, y las 40 leyes entraron el 2 de diciembre por un decreto que nos obliga a tratar, exprés, 40 leyes. ¿Por qué? Porque la Cámara no funcionó en el año lo suficiente, entonces de golpe, extraordinaria con 40 leyes el 2 de diciembre. Es decir, es una falta de respeto a todos nosotros. Quiero decir también que me parece lamentable que si vamos a votar, por lo menos los que lo van a votar afirmativamente, o si vamos a tratar el proyecto de ley de bienes personales, que es un duro impuesto, no tratemos al mismo tiempo una ley que tiene ya, digamos, absoluto respaldo en comisión como es la ley de alquileres. Y más allá de eso, quiero decir que queremos que el próximo año siga siendo presidente, a pesar de que esta Cámara no ha funcionado, Emilio Monzó, porque tiene lo que hay que tener para estar sentado ahí. Muchísimas gracias. Gracias, señor diputado. Tiene la palabra el señor diputado Hugo Infante. Gracias, señora presidenta. El bloque de Santiago del Estero apoya la moción del bloque Cambiemos para que el diputado Monzó continúe como presidente de esta Honorable Cámara de Diputados. Gracias, señor diputado. Gracias, señor diputado. Tiene la palabra la señora diputada Ivana Bianchi. Gracias, señora diputada Ivana Bianchi. Gracias, presidenta. Bueno, nuestro bloque va a acompañar al nuevo presidente de esta Cámara. Vamos a hacer este acompañamiento basándonos en el respeto que hemos sentido por parte de él hacia nuestro bloque. Creo que este presidente entendió como nadie que nosotros estamos aquí representando al pueblo argentino. Es muy importante esto que estoy diciendo porque tengo la sabiduría para poder decirles que no lo hemos vivido en otras presidencias. Me parece que a pesar de las disidencias que hemos podido tener, hemos sido consultados, hemos sido tenidos en cuenta, se ha respetado que muchas leyes y muchos aportes nuestros en esta Cámara. Creo que la gestión es marcada por muchísima responsabilidad. Me parece que es muy importante hoy por hoy tener una responsabilidad en este recinto. Bueno, nosotros representamos a todos los ciudadanos y para mí es fundamental como bloque que la persona que se siente ahí entienda que es el federalismo y respete realmente el federalismo. A nivel parlamentario tenemos que decir que ha pasado lo que ha pasado en otras presidencias. No ha habido casi debate parlamentario. Hemos tenido comisiones muy importantes para el pueblo argentino que no hemos tenido sesión y hemos tenido convocatoria. Pero creemos que puede haber una vuelta de este tema y que el año que viene esperamos que sea realmente un año productivo. Le deseamos muchísimo éxito en esta nueva gestión. Y le decimos que cuente con este bloque siempre y cuando las leyes que vayan a traer sean en beneficio del pueblo argentino. Muchas gracias. Gracias, señora diputada. Tiene la palabra el señor diputado Martín Lustó. Gracias, Presidenta. Desde nuestro bloque acompañamos la propuesta. Con mucho gusto y con mucha convicción. La verdad que como diputado, pero también como ciudadano, es un placer enorme escuchar a los distintos bloques describir las cualidades del diputado propuesto para la presidencia. En particular en un tiempo que nos cuesta tanto dialogar. Y durante todos estos años creo que ha cumplido una tarea extraordinaria, no solamente en su característica de liderazgo político, sino de liderazgo administrativo de esta Cámara en conjunto con el equipo que trabaja con él. Y más allá de cuando cesen funciones, nosotros estamos convencidos de que Emilio Monzó, a medida que pase el tiempo, va a ser recordado como uno de los grandes presidentes de esta Cámara desde el 83 hasta acá. Cada uno de nosotros tendrá otros favoritos, pero sin duda por todo lo que se ha vertido, él va a ser uno de ellos. Muchas gracias. Gracias, señor diputado. Tiene la palabra el señor diputado Gustavo Sade. Gracias, señora Presidenta. Desde nuestro bloque también vamos a acompañar la moción para que el diputado Monzó siga siendo presidente de nuestra Cámara. Y rescatamos sobre todo el respeto, la paciencia, y sobre todo esa capacidad que tiene para mantener ese difícil equilibrio entre ser un diputado del oficialismo y permitir que todos los bloques, por más minoritarios que sean, puedan expresar sus ideas y sus diferencias en esta Cámara. El mayor de los éxitos para él, para todo su equipo, y también anhelamos que el año que viene se puedan realizar más sesiones ordinarias, porque hay muchos proyectos de los diputados que merecen también ser tratados. Nada más. Gracias, señora Presidenta. Gracias, señor diputado. Señor diputado Nicolás del Caño. Gracias, Presidenta. Como es tradición en el Frente de Izquierda y los trabajadores, desde que llegamos a esta Cámara, nosotros nos vamos a abstener en la elección de autoridades, no por una impugnación personal, sino porque justamente nosotros no vamos a votar las autoridades de una de las instituciones de un Estado que lo que hace es reproducir, lo que hace es reproducir justamente una, reproducir, está reproduciendo este Estado a favor de unas minorías, de los grandes terratenientes, de un pequeño puñado de banqueros, de empresarios. Por eso nos abstenemos, insisto, no por una impugnación personal, además quiero hacer mención a lo que se decía aquí recién sobre las sesiones de este año, creo que también se expresa que está a favor de un régimen social, a favor de este pequeño puñado de estas minorías, porque salvo algunas leyes que se han filtrado, colado, producto de la fuerza de la movilización popular, en el caso de la ley de interrupción voluntaria del embarazo que se debatió en esta Cámara y que fue bloqueada por el Senado, justamente fue producto de esa gran movilización del movimiento de lucha de las mujeres, o en el caso de la ley que limitaba el tarifazo, fue producto de la bronca enorme que se generó, producto de los tarifazos brutales que sufren las mayorías populares, pero si vemos y repasamos las leyes que se trataron aquí, la inmensa mayoría, salvo alguna excepción, no tuvieron nada que ver con las aspiraciones, las necesidades más acuciantes de las mayorías populares, y creo que a partir del pacto con el Fondo Monetario Internacional, cada vez más se tiende a hacer de esta Cámara una especie de escribanía a favor de votar leyes que tengan que ver con cumplir con el Fondo Monetario Internacional, con lo que nos exigen, que es justamente el pago a los especuladores a costa de seguir saqueando el país y destruyendo la salud, la educación, el empleo, etc. Así que reitero, nos abstenemos en la votación de las distintas autoridades de la Cámara, no por una impugnación personal, sino por esta consideración. Gracias, Presidenta. Gracias, señor Diputado. Tiene la palabra la señora Diputada Romina del Pla. La diputada Donda le pide una interrupción a la diputada Romina del Pla. Sí, ya manifesté que concedo la interrupción. Bien. ¿Por qué tema es, diputada? Sí, disculpe, Presidenta, yo sé que estoy rompiendo con esta votación que es importante para que pueda seguir funcionando la Cámara, que es elegir a quién va a ser el Presidente de la Cámara el próximo periodo, pero son las 12. A las 12 del mediodía hoy está convocado un ruidazo por el femicidio de Lucía Pérez. Quiero invitar a los diputados y diputadas un minuto de aplausos adhiriéndonos a ese ruidazo y pidiendo justicia por Lucía. Justicia por Lucía. Gracias. 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 Gracias, diputada del Pla. Diputada Romina del Pla. Bien. Buenos días a todas y a todos, señora Presidenta. Quiero, en nombre del bloque del Partido Obrero en el Frente de Izquierda, reiterar nuestra posición histórica en relación a la elección de las autoridades de la Cámara, que es la abstención. Y la abstención no tiene que ver con un cuestionamiento a las personas que van a ser aquí designadas, sino que tiene que ver con el rechazo de nuestra parte a los acuerdos políticos que llevan adelante a la parte de los bloques mayoritarios y especialmente a la agenda política que implican esos acuerdos. Esa agenda está puesta al servicio del hundimiento del país, al servicio del pago de una deuda externa y legítima y usuraria, al servicio de cumplir los mandos y los reclamos del FMI, al servicio de poner en marcha y sostener este plan de guerra contra los y los trabajadores, contra la juventud, contra los jubilados, que por supuesto desde ya rechazamos. Y justamente vemos que temas fundamentales quedan excluidos del debate de esta Cámara. No es para nada casual que cada pedido de informes que hemos presentado a distintos funcionarios y ministros haya sido sistemáticamente rechazado en las comisiones. No es casual que cada proyecto de interpelación a los distintos funcionarios y funcionarias, especialmente me quiero referir a Patricia Bullrich, que no haya sido sistemáticamente rechazado. Hoy tendríamos que estar discutiendo la resolución 956. El detalle es que la publicaron este lunes en el boletín oficial, para evitar que ingresara dentro del periodo ordinario del debate, porque esta resolución, recordemos que fue anunciada previa a la visita del G20. Hay numerosos proyectos presentados. Por favor, señora diputada, ¿se concentra en el tema? Por lo tanto, queremos plantear que la anulación de la resolución 956 debe ser uno de los temas que se tienen que tocar. Y espero que el año próximo el proyecto de modificación de la ley de educación sexual... Esta es una sesión preparatoria para elegir las autoridades de la Cámara, por favor. El proyecto de ley que tiene dictamen mayoritario de comisión por la educación sexual obligatoria, laica y científica, sea tratado por esta Cámara. Muchas gracias. Tiene la palabra el señor Luis Cotiziani. Cotiziani, disculpe. Gracias, Presidenta. Quiero acompañar la propuesta que ha hecho el bloque oficialista y decirle también a todos mis colegas que en este primer año que ejerzo la función de diputado nacional y tengo la posibilidad de honrar y representar al pueblo argentino, que es una de las pasiones más noble que puede tener un militante de la política, que en este año le he conocido a Emilio Monzón y si bien no hemos dialogado mucho, pero sí he observado en él cualidades que lo definen como una persona de vocación política. Y la vocación política para mí es una de las formas y para mí pasiones de amor al pueblo y al prójimo más sublime de la condición humana. Y creo que él está representando esto en una coyuntura de la Argentina donde impera mucho los gritos y pocos el diálogo, donde se intenta vencer y no dialogar, donde el diálogo con los partidos políticos de la democracia no existen y donde tal vez estamos en un contexto que influye en la actividad parlamentaria de una democracia de baja intensidad. Recuerdo al expresidente Raúl Alfonsín habernos siempre reiteradamente habernos prevenido de uno de los mayores males de la democracia, que es reducirla a la formalidad y reducirla a un nivel de baja intensidad. Pero tenemos que hacer una autocrítica todos, porque gran parte de esa pérdida de vocación política viene de nosotros, en diferentes coyunturas y generada hacia el interior del sistema político. Es por eso que tenemos que hacer un gran esfuerzo de honrar a la política, honrar el diálogo, honrar el diálogo entre partidos políticos de la democracia y ir hacia una democracia de alta intensidad y a partir de ahí recuperar una agenda parlamentaria que nos coloque a la altura de las circunstancias. Y acá un matiz, señora Presidente, más allá de los resultados de este año, este humilde diputado ha vivido intensamente este año parlamentario. Yo no soy de los que me rasgo la vestidura o en todo caso me hago una especie de autoflagelación. Hemos participado de jornadas populares en las calles, desde la reforma previsional de principios del año pasado, finales del año pasado, hasta el presente. Hemos tenido debates que han ocupado el centro de la Argentina, la atención de toda la sociedad argentina. Claro que han faltado temas, claro que han faltado un montón de leyes, pero también es cierto que este año la Cámara de Diputados se pudo hacer eco de demandas, con las cuales alguna no estuvo de acuerdo y con otras sí, de demandas fundamentales. Y ha ocupado la atención, es más, ha movilizado la atención de todo el pueblo argentino. Digo esto para los que hagan desde distintas tribunas periodísticas, de distintas tribunas políticas, contribuyen a la antipolítica y a fortalecer la democracia de baja intensidad y formal. También hay que rescatar y poner en el balance lo que hemos logrado y no es menor. En definitiva, nuestro Presidente, Emilio Monzó, representa esta vocación política. Estuvo a la altura de la circunstancia, estuvo a la altura de la Presidencia de la Cámara de Diputados en condiciones objetivas muy difíciles, es un hombre sereno, de diálogo y especialmente honró la vocación militante. Ojalá que desde ahí, desde lo que él representa, desde los sectores de su bloque que reivindican a la política, junto con un montón de bloques de la oposición que reivindicamos la alta política, podamos hacerle entender a algunos sectores de la Argentina, que este país va a convertirse en un país desarrollado, importante, socialmente integrado, si volvemos a reivindicar una democracia de alta intensidad. Gracias, Presidente. Gracias, señor Diputado. Tiene la palabra la señora Diputada Alma Zapac. Gracias, señora Presidente. El bloque del Movimiento Popular Neuquina ratifica su acompañamiento al diputado Emilio Monzó como presidente de esta honorable Cámara. Destacamos su gestión a puertas abiertas, su predisposición y capacidad para escuchar a todos y en los momentos más difíciles. Y este año hemos tenido varios momentos difíciles. En lo personal, quiero agradecerle a Emilio Monzó por haberme recibido afectuosamente con todo su equipo. Sin duda es una difícil tarea la de la Presidencia. Llevarla con honor y responsabilidad es mucho más difícil. Lamento profundamente que sea su último año en esta casa, pero no me cabe duda que Emilio Monzó, por sus características, como político, como buena persona, ocupará un cargo de decisión para el bienestar de todos los argentinos. Y estoy convencida en lo personal que hombres con sus valores y su valor necesitan nuestra patria. Muchas gracias. Gracias, señora Diputada. Tiene la palabra la señora Diputada Alejandra Rodenas. Muchas gracias, señora Presidenta. Bueno, adhiriendo a la posición de los diputados preopinantes y a la propuesta realizada por el bloque oficialista desde el Nuevo Espacio Santa Fecino, vamos a adherir a esta propuesta respecto de la continuidad en la Presidencia de esta honorable Cámara respecto del diputado Emilio Monzó. Es claro, creo que todos han manifestado de un modo u otro cuáles son sus inobjetables cualidades. Las ha demostrado e incluso las ha demostrado con aquellos que ingresamos a esta Cámara hace muy poco tiempo. En tiempos en los cuales uno percibe una cierta fragilidad del Estado de Derecho, es muy importante para nosotros contar con una persona como Emilio Monzó al mando de la honorable Presidencia de la Cámara de Diputados de la Nación. Muchas gracias. Gracias, señora Diputada. Tiene la palabra el señor Diputado Alejandro Ramos. Ahí va. Sí, por supuesto, en primer lugar dejar en claro, acompañar al diputado Monzó la moción para que continúe como Presidente. Un poco, a diferencia que recién se hablaba de las cuestiones personales que nos lo objetaban, yo lo... La verdad, en momentos difíciles que como lo hemos dicho anteriormente, no estoy prácticamente, nos tocó ver cosas que nunca pensé en este Congreso. Rescato la calidad humana, ha sido un hombre eficiente, más allá de que... En esto digo, tenemos visiones, jugamos en equipos distintos, pero resalto la calidad de dirigente y creo que también es una respuesta de este Congreso a la política, a algo que ha generado este gobierno que ha sido justamente menoscabar, subestimar a este poder. Y creo que en esto me parece que es importante resaltar la respuesta la respuesta de los distintos bloques en avalar a Emilio Monzó como Presidente. Y hago hincapié en esto, como justamente en respuesta a un gobierno que cada vez en esto lo ha vivido en carne propia seguramente, y creo que nadie puede ser ingenuo. Cada vez que se habló bien de las cualidades políticas de quien fue Presidente de la Cámara, al otro día salían en todos los medios cuánto ganaba un diputado, quién era profesional, quién habló. Es permanente, a diferencia de lo que se ha planteado, de lo que estamos haciendo en este Congreso, como respuesta del gobierno hacia afuera, y en una, repito, que nadie puede ser ingenuo, cada vez que se habló bien de Emilio Monzó, al otro día teníamos operaciones permanentes hacia los diputados del Congreso de la Nación. Y en eso creo que es un signo también de lo que expresa un sector muy importante de quienes gobiernan hoy. Pero por eso, en concreto, acompañar por sus... Lo digo en esto, considero que es buena madera, como decimos nosotros, considero que ha sido un hombre eficiente, que ha sido también un hombre solidario cuando compañeros necesitaron... Hubo... Necesitaron cosas, o por lo menos alguien que los escuche, las puertas de él y de su equipo se abrieron, me parece que eso es importante resaltar. Y lo digo en esto también, creo que lo más importante es que sea una respuesta de la política a la antipolítica que ha generado y en esto este gobierno, y que creo que no ha habido en este tiempo, o por lo menos yo no recuerdo, un permanente desgaste a esta Cámara que, repito, que no es ingenuo en determinados medios de comunicación, y a mi modo de ver, han sido operaciones permanentes de quienes también han sido, son funcionarios del gobierno nacional. Por eso, acompaño, no quiero hacer largo lo que es corto, desearle lo mejor y que ojalá el año que viene podamos tener un congreso activo, acorde a las necesidades y a potenciar el desarrollo de nuestro país. Gracias, señor diputado. Tiene la palabra el diputado José Luis Ramón. Gracias, señora Presidente. Desde el bloque protectora de la provincia de Mendoza, queremos adherir a la propuesta hecha por el bloque oficialista y ratificado por los demás, y destacar tan solo dos cosas que hacen a las características personales del diputado Monzó. Y que en este corto año, representando este bloque minoritario en la Cámara, he tenido la oportunidad de reconocer en él eso que hace a la caballerosidad, a la manera respetuosa de entender cuál es cada una de las necesidades, sobre todo de aquellos que tenemos una participación minoritaria con el número para poder lograr los objetivos de hacer nuestra función como diputado. Y quiero no dejar pasar un hecho que lo marca a este diputado como una persona con un compromiso enorme con su liderazgo como Presidente de esta Cámara. Él, este año, tuvo que sufrir la pérdida de una persona muy importante en su vida familiar y personal. Y el hombre, luego de las exequias, cumplió con su compromiso como líder de esta Cámara. No es un tema menor, es un tema que merece el reconocimiento de todos aquellos que somos sus colegas, y que ese acto de un Presidente, de ese acto de un líder, es algo que debe ser verdaderamente valorado. Por lo tanto, vamos a votar en favor de que el doctor Emilio Monzó siga presidiendo esta Cámara para este año. Gracias, señor Diputado. Tiene la palabra el señor Diputado Omar Félix. Sí, Presidenta, es para apoyar la designación que estamos tratando, para no abundar en los temas que se ha casi mencionado, es fundamentalmente considerar y hacerme eco de las condiciones que los distintos diputados que me precedieron en el uso de la palabra han mencionado, y desde luego, adelantar mi opinión y mi apoyo a la designación del Diputado Monzó. Gracias, señor Diputado. Tiene la palabra el señor Diputado Jorge Frank. Muchas gracias, Presidenta. Simplemente para acompañar las palabras, en nombre del Bloque Misionerista, integrante del Bloque Federal, acompañar las palabras del Presidente del Interbloque Federal, Pablo Cociner, en el sentido de que desde nuestra visión acompañar positivamente la nominación del Diputado Emilio Monzó para Presidente de la Cámara. Pero queríamos decir algunas cosas, por eso pedimos la palabra. ¿Alguna vez vinimos, como todos nosotros los que estamos acá, a este lugar, un poco a veces desorientados, un poco a veces no saber para qué lado tomar a la hora de ejercer nuestro trabajo o la función que nos dio nuestros conciudadanos en las provincias? Y cuando nos pasó eso, siempre hubo una puerta abierta en este Palacio, en este Congreso, y esa puerta era la del Presidente Emilio Monzó. La verdad que en tiempos donde la política pareciera ser que está en tela de juicio, donde pareciera ser que las redes sociales y las visiones cuánticas de la economía y de la política misma quieren estar por encima de la visión humanitaria de esta profesión que creo es una de las más viejas de la humanidad, que personas como Emilio anden dando vueltas por ahí a uno le da mucha tranquilidad. Tal cual lo dijo el Diputado Cociner, debería ser más escuchado él y otros tantos a la hora de que hay crisis en el país. Acá estuvimos al borde y compartimos muchas crisis. Y justamente fue a veces su muñeca, su muñeca política, sus palabras, su posición, el hacernos entender a todos los que estamos acá, de que pensamos diferente pero no somos enemigos, de que tenemos distintas formas de ver la realidad del país, pero eso nos tiene que llevar a estar enfrentados y que por encima de todos tenemos una vocación común que es justamente eso, el bien común de todos los argentinos. La verdad que, Presidenta, se dijo mucho un poco acá de la productividad de este Congreso. Es cierto, puede ser, puede ser. La verdad que cuento esto, cuando vine acá un amigo mío de la política me decía, va a ser muy difícil que les dejen hablar. Y te juega un asado, me decía, de que no va a ser tan fácil. Y la verdad que me comiste varios asados, le puedo asegurar, Presidenta, porque gracias a la muñeca del Presidente, todos los diputados hablamos. No necesitamos protocolos, levantamos la mano, nos dan la palabra, decimos lo que pensamos representando a nuestra sociedad. Y la verdad, si usted me permite, yo me quiero remitir a mi patria chica, a mi provincia de Misiones, en la historia de mi provincia nunca se aprobaron tantas leyes a favor de ella como en estos últimos cuatro años. Y eso tiene un mérito y creo que el Presidente no ha sido lejano a esto. Así que nada más que agradecimiento. No es difícil votarlo a Emilio, no es difícil. Lo que no sé si es fácil, la tarea que le estamos encomendando nuevamente. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, señor Diputado. Tiene la palabra el señor Diputado Alfredo Olmedo. Gracias, Presidenta. Diputado Monzó, usted tiene valores, respeto, es hombre de bien, hombre de código, hombre de la patria grande, hombre cristiano, hombre cristiano que respeta a Dios por sobre todas las cosas. Es un honor votarlo, es un honor... Por favor, señores diputados. ...que siga siendo Presidente política, señor Presidente. Que Dios lo bendiga. Gracias. Gracias, señor Presidente. Señor diputado. De acuerdo con la votación realizada, queda consagrado como Presidente de la Honorable Cámara de Diputados, el señor diputado de la Nación, doctor Emilio Monzón, a quien invito a ocupar el sitial de la presidencia. Gracias. 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 Bueno. Gracias, señores diputados. Gracias. Es difícil contestar o responder a todas las calificaciones, pero antes de comenzar a leer, quiero resumir que me siento orgulloso como político. Y creo que esto ha sido destacado y es lo que me esfuerzo por hacer día a día. Reivindico la rosca. A veces me tomo el trabajo de definirla, porque es algo muy humano. Es entregar el ser algo de lo que es uno con el otro. Las conversaciones que tenemos casi en forma permanente tienen un gran porcentaje de lo que somos en la vida, de quiénes somos, de qué familia conformamos. Y eso es la rosca, pero en base a la rosca se generan las confianzas para lograr los acuerdos, las leyes, para lograr sacar un país para adelante. Y esto no se hace de manera virtual, no se hace con las redes, sino se hace de manera personal. A todos los integrantes, voy a ir un poco más formal y por ahí me desplayo en lo político, pero quiero ser equilibrado por esta función. A todos los integrantes de esta Cámara, les agradezco profundamente el voto de confianza para continuar por un nuevo periodo en la presidencia de esta Cámara. Es un honor, pero sobre todo una inmensa responsabilidad que espero cumplir con dignidad. Asumo este cuarto mandato con una convicción fortalecida y renovada. El futuro de la Argentina está en el diálogo, en los acuerdos, en nuestra capacidad de encontrar coincidencias y de respetar nuestras diferencias. Me comprometo ante ustedes a seguir trabajando en la construcción de puentes y a contribuir en todo lo que esté a mi alcance para cerrar grietas y promover los consensos que permitan construir un mejor futuro para nuestros hijos. Hemos transitado un año complejo de desafíos y dificultades innegables, pero fue precisamente con diálogo y acuerdos que también hemos alcanzado los logros que son méritos del conjunto de esta Cámara. Permítanme aprovechar la oportunidad para destacar algunos de ellos. Nosotros fuimos protagonistas de un histórico debate sobre la despenalización del aborto. Nos enorgullece haber llevado adelante un proceso inédito de discusión pública del que participaron científicos, académicos, artistas, intelectuales, líderes religiosos y hombres y mujeres de toda la geografía nacional. Una experiencia de enriquecimiento institucional y un valioso aporte a la participación ciudadana en el debate legislativo. Ese proceso derivó en la sesión del 13 y 14 de junio, que quedará registrada como un hito de los debates parlamentarios en esta Cámara. Fue un logro de todos, por encima de diferencias y desacuerdos profundos, que marca un rumbo de amplitud y madurez para el abordaje legislativo de otros grandes temas de la agenda nacional. Fuimos anfitriones de una cumbre mundial de líderes parlamentarios en el marco del G20. Podemos decir que con el compromiso de los distintos bloques coronamos un trabajo que complementa los esfuerzos para recetar a la Argentina en el concierto internacional. Es un orgullo haber recibido en nuestra casa representantes legislativos de todas las naciones que integran el G20 y haber podido avanzar en un diálogo interparlamentario que consolida el multilateralismo y la gobernanza global. En el año que termina, este recinto ha alcanzado grandes consensos para votar leyes que mejoran seguramente la vida de millones argentinos. Fueron muchas, pero permítanme destacar la aprobación de la ley Justina, que agilizará la donación de órganos y la de urbanización de villas, que le dará dignidad y certeza a los habitantes de barrios populares. En ambos casos se logró unanimidad, y eso habla de nuestras posibilidades de acordar y superar diferencias en temas de fondo. Hemos consolidado al mismo tiempo una política de austeridad, eficiencia y transparencia en la administración de nuestros propios recursos. Destaco el trabajo de Florencia Romano en este tema. También en este plano apelamos al diálogo y al consenso valorizado especialmente el aporte técnico de profesionales de carrera. Logramos así avanzar con un programa de ordenamiento y reestructuración de áreas y sistemas con estricto apego a criterios de administración sana y responsable. Eso nos ha permitido dotar la Cámara de los más altos estándares de gestión administrativa. Pudimos de esta manera ejecutar programas de modernización, mejoramiento de condiciones laborales y profesionalización en distintas áreas. Hemos dado los primeros pasos en conjunto con el Senado y los gobiernos de la Nación y la Ciudad de Buenos Aires para la recuperación de un patrimonio histórico, arquitectónico y cultural como es el edificio del Molino. En esto quiero destacar el esfuerzo y la concientización que ha hecho el diputado Daniel Filmus para que esto se lleve adelante. Así que quiero reconocer esto de parte de Daniel y de Facundo Suárez Lastra que está también a mi derecha. También en este tema hemos articulado compromiso entre oficialismo y oposición. Por supuesto, siempre es mucho lo que falta por hacer y también debemos ser conscientes de las asignaturas pendientes. Aún nos debemos una revisión reglamentaria que permita, por ejemplo, una mejor utilización en el recinto de las cuestiones de privilegio. Debemos procurar también un mayor número de sesiones sobre tablas. Apelamos para eso a la búsqueda de consensos y el compromiso de todos con la calidad institucional y con el mejoramiento constante de las prácticas parlamentarias. La mitad de los integrantes de este cuerpo iniciamos hoy el último año de nuestro mandato legislativo. Y en esto, Graciela, nos vamos juntos. Esperamos transitarlo con las herramientas y los valores que hemos propuesto desde el inicio de nuestra gestión. La vocación de diálogo, el respeto incondicional a todas las ideas y posiciones aquí representadas y la defensa irrestricta de una institución que alberga como ninguna otra la pluralidad democrática de la Nación. Con enorme gratitud hacia mis pares ratifico hoy mi más firme compromiso con esos principios fundamentales. Me someto, por supuesto, a la obligación de rendir cuentas ante ustedes y ante la ciudadanía. Y asumo el deber de seguir trabajando por una Cámara de Diputados que sea orgullo y garantía de la democracia. Permítame también agradecer a mi familia, cuyo acompañamiento y sostén han sido fundamentales para llevar adelante la tarea. Y a los militantes y dirigentes políticos que hoy me enorgullece que me acompañen. En nombre de Rogelio Frigerio, Sebastián, Marcelo, a todos ellos, muchas gracias. 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 ¿Qué te gusta ahora? Gracias, presidente. ¿Qué te gusta ahora? Sí, diputado González. Gracias. Gracias. Gracias, presidente. Hace bien el emocionarse. porque habla de cómo usted empezó esta sesión o cuando le tocó hace un rato somos seres humanos nos emocionamos nos enojamos discutimos somos políticos y en ese sentido pertenecemos y me hago cargo del oficialismo de ser oficialista un lugar donde muy poca gente te pide que te quedes bueno, yo soy de los que te pido que te quedes diste mucho en estos 4 años podés dar mucho más y en esto quiero también ser muy breve y no dejar pasar y recoger el guante nosotros somos oficialistas y tenemos que hacer todo lo posible para que este congreso tenga la mayor cantidad de sesiones posibles ahora muchachos, no somos una fábrica de hacer chorizo la oposición también tiene obligación y muchas veces pretendo que la pasión no nos lleve a la violencia así que señor presidente quiero que este último periodo suyo sea un periodo que para usted lo haga muy feliz que nos permita a todos conocernos un poco más y que seguramente al cabo del año 2019 este país va a tener otro presidente será el presidente Macri será el presidente que elija la sociedad argentina y seguramente va a haber otra composición de este congreso es mi primera experiencia como diputado nacional he tenido experiencia en congreso mucho más chico y no es fácil así que seguramente debe ser muy difícil el lugar donde usted está sentado quería agradecerle en forma personal y como espacio político todas las horas la dedicación y el esfuerzo que le ha puesto para que este congreso brille nada más muchas gracias gracias señor diputado a efecto de agilizar el trámite propongo que los bloques efectúen las propuestas según corresponda en una sola intervención para referirse a todos los cargos y de acuerdo al pronunciamiento de los mismos que den efectuadas las votaciones si hay asentimiento así se hará asentimiento tiene la palabra el señor diputado del bloque de frente para la victoria Agustín Rossi para proponer el nombre del diputado que se desempeñará como vicepresidente primero ¿a quién proponemos? ¿a quién proponemos? estamos deliberando presidente ¿a quién proponemos? tenemos que ocuparnos de esas cosas yo cuando lo puedo proponer yo entonces yo lo tengo claro que tiene cuando usted hablaba cuando usted hablaba de la rosca charlábamos con los compañeros acá muchas veces nosotros nos sentimos a la arandela ¿vio? esa que le apretan entre la rosca y la cabeza del tornillo pero bueno ya cambiará bueno presidente nosotros venimos a proponer a nuestro compañero José Luis Gioja diputado nacional por la provincia de San Juan como vicepresidente de la cámara es un compañero de dilatada trayectoria en nuestro movimiento en nuestro espacio político hoy le toca presidir y lo ha hecho con mucha dignidad no sin dificultades durante todo este año la presidencia de nuestro partido el partido el partido justicialista ha sido en tres oportunidades gobernador de San Juan ha sido senador senador nacional anteriormente también miembro de esta cámara de diputados y sobre todas las cosas reivindicamos su tarea durante estos tres años acompañándolo a usted como vicepresidente primero vicepresidente primero de la cámara de diputados sin dejar de de su pertenencia a este bloque cada vez que le ha tocado cumplir con con presidir la sesión o con responsabilidades institucionales propias de la cámara la he hecho haciendo honor a ese lugar así que nosotros nos sentimos dignamente representados la verdad que es un compañero José Luis al cual le tenemos muchísimo afecto muchísimo cariño muchísimo respeto por todo por todo este tiempo entendemos su su respeto institucional y permítame esto es muy para nosotros destacar el esfuerzo político que está haciendo para poner nuestro partido nuestro movimiento de la mejor manera para dar respuestas al conjunto de la demanda de los argentinos así que con orgullo con muchísima alegría venimos a proponer para vicepresidente primero de la cámara el diputado por la provincia de San Juan José Luis Gioja Gracias señor diputado tiene la palabra el señor diputado del interbloque cambiemos Mario Negri para proponer el nombre del diputado que se desempeñará como vicepresidente segundo de esta honorable cámara señor presidente para proponer en el cargo al que se ha mencionado venimos en nombre del interbloque cambiemos a ratificar a la persona que hoy ocupa dicho cargo un diputado preocupado por su gestión por las responsabilidades que tiene en su comisión con fuerte dedicación que interpreta también el sentir de nuestro interbloque y por supuesto nos sentimos honrados de proponer al diputado Luis Petri para que ocupe ese lugar Gracias señor diputado tiene la palabra el señor diputado Pablo Cossiner para proponer el nombre del diputado que se desempeñará como vicepresidente tercero Gracias señor presidente bueno nuestro interbloque ratifica la moción hecha el año pasado cuando se nominaron autoridades y vuelve a nominar para la vicepresidencia tercera al compañero diputado nacional por la provincia de Córdoba Martín Lallora quien obviamente tiene una carrera que en su momento en su momento lo destacamos como concejal del municipio de San Francisco intendente de San Francisco en dos oportunidades ministro integrante del gabinete en Córdoba como ministro de industria y vicegobernador de la provincia de Córdoba además de ser autoridad del partido justicialista de Córdoba para nosotros obviamente un interbloque con profundo sentido federal nominar al compañero Martín Lallora que representa una de las provincias con mayor empuje y representación política del peronismo a nivel nacional y que es gobierno en esa provincia desde el peronismo hace muchísimo tiempo también representa un significado no solamente personal sino político muy importante así que es un gusto volver a nominar otra vez al compañero y amigo Martín Lallora como vicepresidente tercero de esta campaña gracias señor diputado tengo entendido que en las tres manifestaciones aceptan la candidatura de los otros de los que están propuestos es así bien tiene la palabra la diputada Graciela Camaño si presidente nuestro bloque obviamente va a acompañar la nominación que han realizado para completar la mesa directiva de la Cámara de Diputados lamentando que no tengamos mujeres en esa mesa directiva pero bueno es un pequeño detalle bien tiene la palabra el diputado Felipe Solá señor presidente haciendo honor a los tiempos que corren le voy a ceder esta aprobación nuestra a la diputada de mi bloque adelante si diputada gracias no simplemente coincidir con lo que dijo la diputada preopinante nosotros vamos a acompañar estas postulaciones pero no podemos dejar de señalar que por segundo año consecutivo en las autoridades de esta Cámara no se encuentra presente ninguna mujer y también llamar a la reflexión a los bloques mayoritarios que evidentemente para ocupar los cargos en los cuales se toman las decisiones o los espacios de poder no se han promovido mujeres en estos últimos años y eso es una realidad que este hecho lo está señalando y creo que claramente está a contramano de los tiempos culturales e históricos por los cuales atraviesa nuestro país queremos que eso quede también asentado gracias gracias señora diputada tiene la palabra el diputado Hugo Infante el frente cívico por Santiago apoya las mociones de los distintos diputados para que ocupen estos cargos que han sido propuestos gracias señor diputado tiene la palabra el diputado hubo Infante perdón tiene la palabra la diputada Ivana Bianchi gracias presidente queremos acompañar en esta mañana a un compañero de luchas como el diputado Gioja un peronista de raza que ha ocupado los mejores lugares y que ha dejado su huella en cada uno hoy el diputado Gioja va a ocupar un lugar privilegiado para los peronistas en el momento del país en el que se vive sabemos que va a estar a la altura de la circunstancia debe luchar con mucha más fuerza para poder hacer que flameen este congreso las banderas del peronismo de esta forma vamos a sentir que nuestros ciudadanos van a estar representados porque flamear la bandera del peronismo es pensar en los más humildes algo que el peronismo viene haciéndolo de una historia las banderas del peronismo no se negocian y el diputado Gioja lo sabe hacer en relación a los otros diputados al diputado Petri también vamos a apoyar solo que le vamos a pedir en lo posible que tenga un poco más de diálogo con la oposición que sea un poco más compañero y que trate en lo posible de dialogar con los bloques de la oposición obviamente que al vicepresidente segundo le deseamos también toda la suerte así que acompañamos estas nominaciones muchas gracias gracias señora diputada tiene la palabra la diputada Carla Carrizo sí decir que desde el bloque de evolución respetamos los acuerdos legislativos para integrar la composición de las autoridades de la cámara y obviamente adherir a lo que dijeron las diputadas que precedieron y con el resto del cuerpo compartir que esta composición estrictamente masculina de la autoridad de esta cámara explica por qué la ley de paridad no era una expresión de deseo ni un capricho básicamente una necesidad de equidad política en la Argentina Gracias diputada tiene la palabra el diputado Gustavo Sadi Gracias señor presidente desde este bloque también vamos a acompañar los diputados propuestos para integrar las autoridades de la cámara pero sobre todo para nosotros es un enorme orgullo acompañar la nominación del diputado José Luis Gioja presidente del partido justicialista un hombre de muchísima trayectoria de mucha experiencia de mucho consenso siempre dispuesto a dar un consejo y sobre todo un gran luchador por el federalismo y por la provincia del interior lo mismo lo mismo con el diputado Martín Yariola orgulloso de que diputados del interior estén hoy integrando las autoridades de esta cámara nada más señor presidente gracias señor diputado tiene la palabra la diputada Romina del Pla no tiene la palabra la palabra el diputado Luis Contigiani señor presidente gracias apoyar el acuerdo y los nombres de los tres vicepresidentes decir también especialmente en el caso del compañero Gioja que una persona entrañable que conocí también este año que representa a ese peronismo doctrinario humanista social trascendente y que ha tenido una destacada también labor cuando le tocó cumplir su misión así que una gran alegría de poder acompañar nuevamente los nombres de estas tres personas y también en el caso de la vicepresidencia tercera la siento en el caso de Martín Yariola del diputado Martín Yariola lo siento como un diputado propio como si fuera de mi provincia de la región centro muchísimas gracias presidente gracias señor diputado tiene la palabra la diputada Alma Zapag no tiene la palabra diputada Alejandra Robenas podemos poner un poco de humor en la sesión muchísimas gracias por haber respetado la pronunciación de mi apellido señor presidente con el afecto de siempre simplemente agradecerle y agradecerle a los compañeros que propusieron a José Luis Gioja en ese lugar porque realmente honra una historia y trasciende claramente los límites de las marcas a las que nos tienen habituados algunos modelos políticos felicitaciones a José Luis y felicitaciones a usted también gracias gracias señora diputada tiene la palabra el diputado Alejandro Ramos si presidente por supuesto acompañamos la propuesta y muy sintéticamente poner en valor al compañero Gioja que por supuesto no voy a hablar de sus cualidades como dirigente peronista pero si lo que uno rescata y ve en el compañero es un hombre profundamente que ama el interior y habla y resalta la importancia de una Argentina federal así que el gusto por supuesto de su elección y celebrar eso un hombre con un profundo sentido peronista y por supuesto federal gracias señor diputado tiene la palabra el diputado José Luis Ramón desde el bloque protectora de la provincia de Mendoza acompañamos el pedido de designación de estas autoridades de la cámara y sobre todo por dos aspectos el personal de cada uno de ellos el diputado Gioja Petri y Yarllora hemos tenido la oportunidad de trabajar con ellos en muchos temas durante el año y creo que son las personas indicadas con los valores personales y con la condición política para poder reemplazarlo en su cargo gracias señor diputado tiene la palabra el diputado Omar Félix si señor presidente en el mismo sentido acompaño las propuestas de designación de las autoridades que le suceden a usted en la conducción de esta cámara y hacer una mención especial que representan los mismos la búsqueda de los consensos y acuerdos necesarios en este cuerpo y también resaltar la experiencia y la búsqueda permanente de esos acuerdos y de esos valores por parte a quien conozco bastante que es al diputado Gioja así que absoluto apoyo a las nominaciones señor presidente gracias señor diputado tiene la palabra el diputado Pereira gracias presidente para manifestar en nombre de la constitución Forja el total apoyo a las autoridades ya mencionadas para el próximo periodo 2019 desearle lo mejor para ustedes personalmente y por lógico para la cámara y también le digo presidente que estoy tan feliz por tantas palabras que han expresado tantos preopinantes señor diputado diputadas muy especialmente en usted presidente de la cual comparto 100% su capacidad su persona de bien por lógico José Luis Gioja el diputado por San Juan bueno todo la llora también por Córdoba la conozco y creo que debiéramos un compromiso entre todos de apoyar estas buenas personas que son nuestras autoridades electas en este día para que el año 2019 más allá de ser un año electoral sea un año que trabajemos mucho las comisiones un compromiso de todos de apoyar a ustedes y bueno que sea un año de mucha producción en la cámara de diputados para el bien y el prestigio de todos los que la integramos pero muy especialmente para el beneficio de toda la sociedad argentina muchas gracias gracias señor diputado tiene la palabra la diputada Graciela Caselles gracias señor presidente en nombre de los diputados de San Juan acompañamos las tres denominaciones para los cargos de las tres vicepresidencias pero no obstante queremos hacer una mención especial y reconocer en la figura del ingeniero José Luis Gioja un gran amigo un gran sanjuanino el hombre que le devolvió a nuestra querida provincia de San Juan el orgullo de ser sanjuaninos un hombre intachable a la hora de defender los derechos de la gente así que en nombre del pueblo de San Juan felicitaciones ingeniero Gioja y la lucha por los más humildes sabemos que es su bandera y su camino así que en esa también lo acompañamos felicitaciones gracias señora diputada tiene la palabra la diputada Beatriz Ávila gracias señor presidente voy a ser muy breve sino simplemente quiero decir que acompaño la propuesta de las autoridades de la cámara y quiero rescatar en usted un valor que es saber escuchar nos ha escuchado a cada uno seamos de la posición política que tengamos cada uno y esto creo que es importante además creo que ha contribuido muchísimo a la construcción política de nuestro país en momentos difíciles y con muchos obstáculos así que simplemente quiero decir acompañar felicitar decir que es un presidente del diálogo del respeto y si también hago propias las palabras de la diputada Camaño espero que en la próxima vez haya una mujer entre las autoridades de la mesa muchas gracias gracias señora diputada de acuerdo con la votación realizada quedan consagradas las siguientes autoridades vicepresidente primero de la honorable cámara el señor diputado de la nación don José Luis diputado Gioja don José Luis Gioja tiene la palabra bueno presidente yo sé que no se usa esto pero primero felicitarlo felicitarlo por todos los elogios que hemos escuchado a sus personas son pocos creemos firmemente en ello y creemos firmemente en su vocación política presidente son épocas en donde la política se está negando son épocas en donde hablar mal de la política algunos creen que es negocio y la verdad que me parece que con las autoridades y con el funcionamiento de esta cámara se está reivindicando la política y humildemente presidente muy humildemente voy a cumplir también el último año de mi mandato como diputado nacional y he sido electo las cuatro veces como vicepresidente primero he tenido la suerte de acompañarlo y la verdad que siento un orgullo grandote y quiero decirle gracias a todos gracias a mi bloque gracias a todos los miembros de esta cámara y en esas gracias un reconocimiento grande también a este parlamento que debe ser uno de los pilares de la democracia que tenemos que defender para siempre en la argentina y en todos los países libres del mundo muchas gracias presidente gracias diputado vicepresidente segundo de la honorable cámara el señor diputado de la nación don Luis Alfonso Petri y vicepresidente tercero de la honorable cámara el señor diputado de la nación don Martín Miguel Charchora la presidencia informa que continuarán en sus cargos el señor secretario parlamentario don Eugenio Inchausti la señora secretaria administrativa ingeniera Florencia Romano la señora secretaria de coordinación operativa licenciada María Luz Alonso la señora pro secretaria parlamentaria doña Marta Alicia Lucheta está cumplido el cupo de manera holgada no es menor no es menor el señor pro secretario administrativo doctor Oscar Romero el señor pro secretario de coordinación operativa licenciado Eduardo Jorge Seminara el señor secretario general de la presidencia de la honorable cámara doctor Marcio Barbosa Moreira y el señor pro secretario general de la presidencia de la cámara don Juan Carlos Menafra si hay asentimiento la presidencia dará forma de resoluciones a las disposiciones adoptadas por la honorable cámara en el curso de esta sesión asentimiento la presidencia informa a los señores diputados que habiendo sido elegida la mesa directiva de la honorable cámara conforme lo dispuesto por el artículo segundo del reglamento se cursarán las comunicaciones pertinentes al poder ejecutivo al honorable senado y a la corte suprema de justicia habiendo cumplido su objeto queda levantada la sesión de justicia la sesión de justicia